El final de Bicicross es un evento que se viene realizando hace 7 o 8 años. Hubo un intervalo de un año donde no se hizo. Siempre se contaba o se cuenta con el aval y con el apoyo del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte. Nosotros queremos como organización, me incluyo por ser una persona que está metida en la narración y siempre estoy pendiente de lo que es la parte deportiva de los niños. Quiero resaltar el festival de verano porque tiene que llegar a ser grande como se hacía anteriormente. Estos últimos años no hemos tenido la afluencia de corredores internacionales como fue inicialmente. Pero nosotros con la ayuda de todos ustedes, con la participación de familiares como los de Mario, de Santiago Silva, que tenemos la presencia aquí también campeón mundial 5 veces de Bicicross, volver a ser grande este deporte, este evento. Quiero dar mil gracias a Edward Estrada y al señor Albeiro Linares, con Hernán, las personas que están en la comisión, por haber sacado este evento. Edward, mil gracias. Con Albeiro, mil gracias. Y a todas las personas que de una u otra manera han apoyado. Vamos ahora a hacer un recuento de Mario Soto, de la vida de él como persona. Esto lo va a hacer el señor Germán Díaz. Por favor, los élites nos acompañan, Fausto, nos acompañan aquí para el homenaje. Todos los élites, por favor. Las mujeres, los juniors. Los juniors, varones, juniors, damas. Juniors, barones y élite, damas. Por favor, se acercan aquí para este homenaje. Entonces, ahora les va a dirigir la palabra Germán Díaz, quien va a referir quién fue Mario como persona. Sal, sal, que te vean. Los corredores élite, los corredores juniors, damas y mujeres, lo solicitan aquí para el homenaje a Mario, por favor. Corredores juniors, corredores élite, damas, varones. 17 Festival de Verana, 2013. Está Germán Díaz, quien va a dar una reseña sobre quién fue Mario Soto. ¿Va a grabar, Rafita? Estoy grabando, pero graba tú, cambio. Aquí está con los Alberto Ramírez. ¿Vas a grabar? Ah, grabé. ¡Qué bonito que está grabando!